Matías Cravero, ¿se cumplió el primer objetivo del fin de semana o el objetivo grande de tu fin de semana? Hola, buenas tardes para todos. Sí, así es. El primer objetivo, la verdad que inauguramos la primer final del año haciendo un muy buen podio. Y bueno, eso nos pone muy contentos y pensando en todo el año. El potencial del equipo está más que a la vista. Estuvieron andando bastante bien todo el fin de semana. Lo coronan por ahora como primer paso con la victoria en el sprint. Sí, así es. El auto está funcionando muy, pero muy bien. Teníamos buen ritmo. Hay que trabajar un poquito en el ritmo para mañana. Pero eso no es nada. Seguro que el equipo ya sabe qué hacer para una final y más con tantas vueltas. Pero bueno, que sean unas lindas maniobras y avanzar. ¿Cómo fue tu largada? Porque bueno, básicamente ganaste el puesto casi ahí y es lo que te facilitó para mantenerte hasta el final. No, la verdad que largué muy bien, muy justo. Me quedo tranquilo porque como dicen que excedí la velocidad, no fue así. Así que nada, me quedo tranquilo y fue muy buena maniobra. ¿Mañana hasta dónde se puede llegar? Y en una pista como esta hay pocos lugares de sobrepaso. Pero bueno, está la 2, hay varias curvas en un circuito que yo conozco que me juega un poquito a favor. Así que bueno, pensaré mañana ahora. Felicitaciones Matías, a disfrutar. Muchísimas gracias. 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 Gracias.